Una en toda la noche, don Víctor, una o dos canciones así, para que todos bailen. Así es que todos los grandes maestros. Pero mientras, ya vamos a terminar y... Vamos a recordar al caballero, vamos a recordar a Ariel Pérez, que en paz descanse, el hermano de don Víctor Pérez, el caballero mayor. Vamos a recordarlo con este tema, porque la verdad, dice don Víctor, yo quiero ver un lugar como si fuera la conchita. Este es un lugar muy chiquito, pero la verdad, vienen a bailar, vienen a disfrutar, como si estuviera aquellos años maravillosos, don Víctor. Usted lo sabe, el caballero Ariel Pérez, Amistad Caracas. Lo recordamos. Amistad Caracas. Un tel más hermoso que ha vivido contigo, tus detalles, las cosas que me harán reflejar. Ahora voy a marcharme, si no lo decidiste, comprendo y me alejo, confinante es decir que el tiempo tendrá nuestro amor. ¡Ajá! Tú me hiciste feliz, que en miedo te deseo lo mejor. Tú no estás donde estés, no me voy a olvidarte, yo te juro que no. Ándale, güero. Ándale, güero. Si tú quieres mi amor. ¿Qué cosa, eh? Ándale, güero. Ándale, güero. Ándale, güero. Sabor Boricua. Sabor Boricua. Ándale, güero. Ándale, güero. Ándale, güero. Trabaja. F Autom revolution места. Trabaja. Trabaja. Una gramada, güero. "'Verxur Shakespeare' Trabaja. 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 Púñate, güero. Mayor sombrada. Trabaja. Mi sueño. Trabaja. Yo soy functional. Los coquetos juniors Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tentaré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Quiero morir Sobre todas las cosas que me han pasado ¡Dani! ¡Dani Rumba! ¡Dani Rumba! ¡Samor Boricua! ¡Samor Boricua! ¡Dani Rumba! Dice... ¡Muchas olvido! ¡Muchas olvido! ¡Muchas! Ok, a seguir nada más, ¡qué bonito tema!